El año 1939 el Gobierno de la República pide a Luis Quintanilla realizar un mural a su manera para lo que va a ser la Feria Internacional de Nueva York, a Malapaz o a la guerra es evidente que hay una relación con el Guernica de Picasso porque Quintanilla lo había visto en París, pero finalmente ese pabellón no existirá, pero los cuadros se realizan. Abraham Sutherland, británico, su versión, diríamos, su actualización 1941-1942. Fued Ringle, The American People Series en 1967, una obra de la cual después se va a hablar y vamos a tener una intervención de Jane Cranach que actualmente está en el momo. 1969, Equipo Crónica, la visita de la serie que Equipo Crónica hace sobre Guernica. 1972, el funeral del anarco Pinelli, del anarquista Pinelli, de Enrico Bach, italiano. 1973, Mohamed El-Rabas revisando o reconsiderando el Guernica de Picasso. Picasso, en su estudio de Gran Agustín, Eugenio Chicano, malagueño, fallecido recientemente, 1977. Art and Language, Guernica, al estilo de Jackson Pollock. Es uno de sus ensayos sobre esta tensión entre abstracción y figuración, realizado en 1980 y luego reconsiderado en el 2019 por Art and Language. Díaz Zawi, Irak, Sabra y Satila, la masacre de Sabra y Satila, 1983. Richard Serra, 1986. Alberto Schomer, el fotógrafo español, en su fotografía de 1994, el Guernica movido. James Rosenkist, 1997-1998, el nadador en la abrumadora economía. Siar Mayani, Faluya, 2004-2005. Goska Makuga, Polonia, de origen polaco, La naturaleza y la bestia, 2009. Y llegamos a nuestros dos invitados de hoy, José Manuel Ballester, en torno al Guernica, 2009-2020. Inició esta serie, como él bien sabe, en 2009. Y José Ramón, Amondarain, La risa del espacio 2, de 2016. Con esto, es una parte del trabajo que se ha realizado en el Departamento de Arte del Museo Picasso Málaga, y gracias de nuevo a Ramón Melero, dar cuenta de esa gran dimensión que el cuadro también ha tenido, de un modo explícito, de un modo visual, digamos, consciente, en artistas de todo el mundo hasta hoy. Y con ello, pasarle la palabra, si te parece, primero a José Manuel Ballester. Buenos días. Bueno, estoy un poco lejos, aquí en Italia, no sé si se oye bien. Sí, perfecto. Bueno, pues, lo que me movió a mí a sumergirme en el Guernica fue los acontecimientos de la Guerra de Irak, y bueno, tantos acontecimientos bélicos que, lamentablemente, pues, se han ido produciendo y que se siguen produciendo, ¿no? Entonces, en mi repertorio de espacios ocultos, tenía que tratar mi compromiso con el tema de la violencia, la guerra y los desastres de la guerra, y no podían faltar, por un lado, Goya, y por otro, Picasso, ¿no? Goya con los desastres y con el 3 de mayo, y Picasso con el Guernica. Entonces, decidí vaciarlos. Y en ese proceso de vaciado, pues, empecé a descubrir, pues, infinidad de detalles, de referencias. Creo que es muy importante, para mí fue muy importante la relación de Picasso con el Museo del Prado. Creo que él fue director, precisamente, un año antes de la ejecución del cuadro, o del encargo del cuadro, y tuvo ocasión de relacionarse íntimamente y muy próximamente a los grandes maestros, ¿no? Y en la serie, vamos, si hay tiempo, yo he extraído una serie de imágenes en las que se ve claramente, o he visto claramente referencias a los clásicos. Como Kenrich ha anunciado muchas de las referencias de Kenrich, me parecían muy hábiles y muy sutiles y muy bien vistas, pero hay muchísimas más. Y, concretamente, yo me centré en cuatro artistas. Tiziano Rubens, Velázquez y Goya. Creo que están muy claramente relacionados y presentes en el Granita. Y un cuarto artista, que sería Miguel Ángel, a través de La Piedad, que también creo que está presente, o que tuvo en cuenta a la hora de concebir esta obra tan compleja, yo creo, y tan abierta, ¿no? Y que sigue todavía despertando muchas interpretaciones. Sí, no sé, yo creo que es mejor que vayamos, no sé, si continúo, si enseño alguna imagen o cómo podemos hacer. Si quieres continúo. No sé si tenemos imágenes de tu trabajo. Sí, pues si te parece, por favor, pasamos imágenes de tu trabajo y tú pues vas comentando. Bueno, yo he diseccionado el cuadro en varias... Se ve ahora la imagen, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la obra de Velázquez, Las Meninas, ¿no? Aquí, en este otro detalle, en este otro fragmento, ese farol, esa luz que ilumina la escena, que está situada, me evoca mucho, o me hace relacionarlo con el farol del 3 de mayo, como veremos a continuación. Aquí, el dinamismo de estas dos escenas, veo claramente la referencia al dinamismo de las composiciones de Rubens, obras que están en el Museo del Prado. Esta obra, por ejemplo, creo que hace referencia a la ciudad de Miguel Ángel. José Manuel, perdón que te interrumpa, ¿puedes poner pantalla completa? Ah, sí, perdón. Es verdad. Ir un poquito más lento, si no los traductores no lo pueden. Gracias. Bueno, pues como os decía, este fragmento, este detalle de la maternidad, ¿no? Está dolorosa. Creo que tiene una concepción, una composición claramente que hace referencia a la piedad de Miguel Ángel. Si vemos la piedad de Miguel Ángel, que la tengo aquí a continuación. A ver. Bueno, estas son las obras a las que yo creo que de alguna forma influyeron o pudieron estar presentes en la mente de Picasso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas dos figuras que hacen una clara relación con las dos figuras que están huyendo del fuego, ¿no? En la escena de Picasso. Esta, por ejemplo, esta de aquí. Aquí Paluchelo también creo que es un referente claro que pudo tener en cuenta a la hora de describir la escena del caballo y el guerrero abatido en el suelo. El rapto de Europa, creo que es muy importante. El toro blanco, que aparece la figura del toro, que de alguna forma está secuestrando, digamos, bueno, en este caso está la figura de Europa, está representada por esa maternidad que es robada, ¿no? Que es secuestrada, que es un poco la referencia a las consecuencias de la, digamos, de la invasión alemana sobre Europa, ¿no? Yo creo que es una referencia, aquí tenemos también, vamos, lo que os comentaba antes, la composición de la piedad en relación a la maternidad que nos buscamos. Y, no sé si tengo algún, sí, el 3 está, las meninas, la puerta del fondo, creo que hace claramente referencia también al fondo de, y el 3 de mayo, por supuesto. Fijaros en la figura que está a punto de ser fusilada, con las manos en alto, la relación tan íntima con la figura que está en la derecha del cuadro, que está también con las manos en alto, como sufriendo las consecuencias de la infancia. Aquí se puede ver, en la parte que está justo debajo del ventanal, en la parte superior, una relación muy estrecha con esa figura, ¿no? Entonces creo que la relación de Picasso con el Prado, su experiencia como director, creo que la aprovechó, debió ser muy intensa, y era muy cercana a la ejecución del Garnica. Y creo que era una manera de proyectar sobre el cuadro todos sus referentes, todos los artistas que de alguna forma le interesaban, o que de alguna forma para él eran importantes, ¿no? Y aparecen representados en esta especie de panel tan complejo, ¿no? Y, bueno, pues me parece sorprendente, ¿no? Que tuviese esa capacidad de, yo creo que tenía la capacidad de observar y de apropiarse de todo lo que le interesaba, ¿no? Y en este caso, pues la apropiación es bastante intensa, ¿no? Y compleja, y de alguna forma, pues quiso recopilar todo lo que suponía para él el arte clásico, ¿no? El arte del pasado, y ajustado al tema, en este caso, al tema que estaba representando, ¿no? Al tema de la muerte, la violencia, lo absurdo, lo cruel, y bueno. Y lo sorprendente también, y lo que me motivó a hacer este trabajo es cómo el arte ha demostrado claramente que la violencia y que los desastres de las guerras no llevan a ninguna parte, intelectualmente está claro que es un absurdo, pero lamentablemente, pues la realidad va por otro lado, ¿no? Y se siguen cometiendo estas atrocidades y estas barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, pues el arte, está claro que no puede cambiar la realidad, pero sí puede cambiar la forma de verla, de afrontarla o de entenderla, ¿no? Y creo que, en ese sentido, pues Picasso es una clara demostración de esa capacidad de ver el mundo de otra manera, ¿no? Y estamos ante uno de los genios de toda la historia del arte, ¿no? Que fue capaz de condensar, de ver, de aprender, de aprovecharse desde lo más antiguo, de lo más prehistórico, desde las pinturas más rupestres, al arte africano, al arte clásico, pero no tuvo ningún tipo de límite a la hora de afrontar o de hacer su labor como artista, ¿no? Y no tenía ningún complejo tampoco, tenía toda la autoridad para mirar en todas las direcciones, ¿no? Y quizás el Guernica sea una de las obras que más condensa esa mirada tan amplia, tan universal, donde cabe, donde es capaz de entrar artistas tan diversos y tan distantes en el tiempo, como es desde Miguel Ángel hasta, pues, hasta Goya, ¿no? O incluso Jericó, hasta el romanticismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, para mí creo que es una obra que todavía está abierta, todas las grandes obras son difíciles de cerrar, siempre dicen algo, siempre tienen algo que decir, algo que aportar, y en este caso yo terminaría, vamos, mi intervención con la presencia de la flor, el guerrero que está muerto, abatido, con la espada rota, pero hay una flor que está germinando, la vida que germina a partir de la muerte, ¿no? Está justo en el centro, en la parte inferior. Esto es como una especie de sutil detalle de ilusión, de esperanza, de que todo no está acabado, ¿no? Todavía la vida puede brotar, puede surgir y puede sobrevivir a la muerte. Una cuestión que tú tienes claro, pero no sé si ha quedado claro aquí para la audiencia, ¿cómo abordas tú la interpretación o la apropiación o la materialización en tu propio trabajo? Hemos visto imágenes, pero ¿cómo lo abordas? Si puedes decir algo al respecto brevemente. Bueno, claro, yo lo que hice a la hora de vaciar, pues bueno, esto es como un cirujano plástico que vas quitando los elementos, claro, aquí el problema es que es una obra abstracta, cubista, con un grado de abstracción muy evidente, pero donde hay una serie de figuras, o sea, está en la barrera entre lo abstracto y lo figurativo. Y al principio me costó ver, delimitar las figuras, los personajes y los elementos que aparecían, ¿no? Como es el toro, el caballo, el caballo que está muy bien representado con esa especie de caligrafía que hace referencia a los periódicos, ¿no? Como se menciona anteriormente, que él utilizó mucho en sus bodegones, en sus naturalezas muertas, en los bodegones, la mesa, la mesa que es mitad mesa, mitad toro, son las partes que se convierten en el toro blanco, ¿no? Que puede representar a Zeus y que representa, digamos, de alguna forma la destrucción, el rapto, el rapto de la, digamos, de la paz, ¿no? O de, que perturba la paz y que perturba, digamos, la armonía o lo que podría ser la idea de Europa, ¿no? No sé, tiene infinidad de detalles y me costó al principio delimitar lo que era, el caballo era más evidente, pero algunas figuras, por ejemplo, en este caso la cortina que está abatida por el viento, ¿no? Pues es un brazo, es uno de los brazos de las figuras que está huyendo. Así que lo he convertido yo en este caso en una cortina. El fuego, se ve claro, quedan restos de fuego tanto en la parte de la pared donde el ventanal de la derecha, pues se ve más claramente ahora que cuando está lleno de figuras y se confunden con los miembros de alguna de las figuras importantes de esta parte de la escena. Entonces, bueno, pues fui reconstruyendo el espacio y viendo un poco lo que hubiese sido la escena, la naturaleza muerta que había detrás, ¿no? de lo que es la escena donde se representan los personajes que están huyendo de la muerte y del bombardeo, ¿no? De lo que supuso la representación ya concreta de lo que supuso Guernica. Aquí, por ejemplo, yo me he tomado algunas licencias, el farol que portaba la figura principal, que lleva un candil, pues aparece apagado en el suelo, ¿no? Como que la secuencia temporal ha sido posterior al momento en el que estaban huyendo, ¿no? Y quedan los restos, queda una espada, queda el candil apagado en el suelo, como destruido, las flechas rotas sobre el suelo, todas las consecuencias de la guerra, ¿no? Lo que son las huellas que deja cualquier desastre y fruto de lo que es la violencia, ¿no? Sí he mantenido ese detalle de la margarita, de la flor, bueno, la flor que brota sobre la espada, ¿no? Que me parecía, pues, que era muy importante, ¿no? Y, bueno, aquí se mantiene la estructura piramidal, se ve claramente que a la hora de quitar los personajes, pues, la estructura compositiva creo que queda más evidente, ¿no? Es una estructura piramidal, que es una composición muy habitual entre los clásicos. Si vamos por el Museo del Prado o cualquier pinacoteca, vemos que prácticamente el 90% de las composiciones son piramidales, forman una estructura piramidal. Y aquí, bueno, también, salvo el suelo que está hecho con ese diseño de cuadrados, ¿no? Lo demás es todo por triangulación. Es un poco la técnica que permite, digamos, el cubismo se desarrolla compositivamente por triangulación, ¿no? A base de triángulos y de formas triangulares, ¿no? Y yo creo que aquí se ve más claramente, ¿no? Cuando la escena queda vaciada de sus personajes. Y, bueno, pues, era importante también la textura. Es un cuadro que tiene una textura muy evidente. Aunque parezca en blanco y negro, tiene bastantes matices. Es una sinfonía de grises. Hay muchos grises, muchos matices que no se hace con pintura, únicamente con blanco y negro. Yo creo que él incorporó algunos matices con ocres, con rojo. O sea, que aunque el aspecto final sea blanco y negro, realmente no hay color. Pero es un color muy oculto, ¿no? Muy contenido y muy íntimo, ¿no? Que está en esos pequeños matices, en los degradados, en las sombras que se proyectan sobre el suelo, sobre las paredes, en los detalles de las cortinas. O sea, dentro de lo monocromo es una obra muy colorista. Yo creo que ahí José Ramón nos podrá... Él ha tenido más ocasión de acercarse como pintor. Pues creo que habrá visto, habrá percibido esa relación con el color, ¿no? Que de alguna forma no se hace esta obra con blanco y negro, creo yo. Y las veladuras, los matices, hacen que tenga una vida y que tenga una vibración y una intensidad muy especial, ¿no? Muy bien, pues si te parece, muchas gracias. Le pasamos la palabra a José Ramón, a Mondara. ¿Ahora? Sí. Pues, ¿me estará escuchando? Pues, bueno, muchas gracias por la intervención. Gracias por venir, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ante tanta densidad estoy un poco abrumado. Bueno, primero quería comentar que, bueno, para una persona de mi generación, el contacto con el Guerrica es una cosa un poco particular, al menos, digamos, porque, digamos, que nosotros hemos percibido esta imagen como algo así, como el fin de un conflicto. Y por ETA, que inició su lucha a inicios, en los inicios de los 60, pues, digamos que sería casi, o sea, por un lado sería el final de un conflicto y esto sería el principio de otro. Aunque ellos, aunque, lógicamente, ese conflicto está dentro del primero, pero hay como dos inercias, ¿no? Y entonces, como decía Genoveva Tuchel ayer, pues, se encontraban, se encontraba la imagen, la reproducción del Guerrica en, bueno, ámbitos públicos y privados. Pero, en nuestro caso, como digo, había como una cosa como laberíntica y perversa, ¿no? En una doble utilización de la misma imagen. Yo vi por primera vez el cuadro con 17, 18 años y la verdad es que fue tremendo el impacto de verlo custodiado por dos guardias civiles y sus metralletas. Bueno, yo he hecho dos trabajos sobre, específicamente sobre el Guernica. Bueno, para mí son como algo así como pensar en el Guernica, más que la idea que se puede entender como de autoría o algo así. Aunque esto es inevitable, pero, bueno, quiero decir que es una cuestión como más de, casi de investigación, diría yo. El primero de los trabajos se titula Tiempo y Urgencia. Bueno, es curioso que un anagrama de Guernica de como resultado, urgencia. Parece que el cuadro estaba, estuvo rodeado de urgencia por, bueno, todas las cuestiones que ya conocemos. Bueno, el proyecto se basa en las fotografías que Dora Mar hizo sobre el proceso del Guernica, que por cierto, ayer me enteré, gracias a Genoveva nuevamente, que fue un encargo del gobierno y de la república. Y esto yo creo que es importante porque se ha dicho que Picasso ya preconcebía la importancia del Guernica, dado que encargaba a Dora de hacer las fotografías del proceso. Si fue un encargo de la república, esto ya ha cambiado, este tema. Por eso me parece importante por este asunto. Bueno, el caso es que el proyecto se basa en estas fotografías, que vienen a ser más o menos en torno a 20, 20 y pico fotografías, de las cuales, por simplificación o algo así, podemos decir que hay como 8 pasos en los que vemos este proceso. Bueno, a mí me parece un lujo poder tener esta documentación y poder entender la técnica de Picasso. No me refiero con la técnica, algo así como a la aplicación de la pintura o algo así, sino a cómo piensa Picasso. Es decir, algo así como su programa de trabajo. Y ahí podemos ver que el Guernica es un trabajo básicamente estructural, con vocación figurativa, y donde, desde luego, en mi opinión, no es para nada narrativa. Y donde lo que nos ofrece Picasso no es una imagen, sino un acontecimiento. O sea, un acontecimiento, digamos, desde lo temático o algo así, y un acontecimiento que es el hecho en sí de la realización del cuadro. Pensemos que no estamos hablando de un proceso de traslación, o sea, de hacer un boceto final, digamos, del cuadro, o más o menos final, y trasladarlo a lienzo, sino que es un trabajo que se va siendo, vamos a decir, según transcurre la operación. Entonces, los cambios que suceden, los cambios de las figuras, etcétera, no están en función de si el guerrero está muerto o está vivo, o si la espada está rota o no, sino de qué necesidades tiene el cuadro para generar este acontecimiento. Bueno, también, bueno, hemos estado hablando del tema de la... Bueno, de todas las imágenes, digamos, que contiene el Guernica. Bueno, pensemos también que Picasso es un animal, tiene un conocimiento bestial sobre la historia de la pintura, y tiene, bueno, unas capacidades de articulación, yo diría, infinitas. Y, por supuesto, que están todas esas imágenes dentro del Guernica. Incluso habría que decir que todo pintor, según pinta, da cuenta de todo lo que se ha hecho hasta ese momento. Entonces, esto es, bueno, así. La exposición consistía en ocho cuadros pintados a escala real, en donde se veían, bueno, como digo, los distintos pasos. No se podían ver nunca dos cuadros a la vez, de manera que uno, el espectador, atravesaba un poco el proceso, por un lado, y por otro, se encontraba cada vez con un Guernica, vamos a decir, y de alguna manera con un potencial, por llamarlo de alguna forma, es decir, lo que podía haber sido ese Guernica. Así que es un trabajo, bueno, un viaje, digamos, atemporal, y donde, vamos, percute en la representación. Este es un poco el trabajo de este trabajo. Cinco años después, esto es en el 2017, bueno, yo tuve unos problemas por derechos de la propiedad intelectual, de la familia, y entonces, bueno, pensé en que era como muy curioso el hecho de que una imagen como esta, que es como la imagen, por una decisión de quien fuera, no la pudieras utilizar. Entonces, pensé hacer una exposición con, que, digamos, que tratara sobre el Guernica, pero donde no hubiera ningún fragmento del Guernica. En esta exposición, bueno, la verdad es que hice, bueno, perdón, esta serie, esta imagen la he traído, bueno, son tres de los cuadros del primer proyecto, y la he traído básicamente porque podemos ver que en el cuadro del medio vemos esos collages, y eso nos puede dar cuenta de que Picasso nunca tuvo la imagen final, es decir, siempre estuvo pensando, incluso en introducir color, tiene, veis una lágrima en la mujer, ¿no?, que sale corriendo, en este caso no está, pero el niño herido, el niño muerto, perdón, también tiene un triángulo rojo, en fin, más que nada es una nota para entender que el tipo de proceso, ¿no? Bueno, volviendo al esto, espera, ¿cómo? Bueno, estos serían tres cuadros del proyecto de la risa del espacio, creo que no he dicho que el título se titula la risa del espacio, y bueno, son dos cuadros, los dos primeros a escala también real, natural, y el último mide 15 metros de largo, y el motivo es porque, bueno, pues de alguna forma es como un, tienes que recorrerlo para poder verlo, ¿no?, y de alguna manera es una especie de sinfín, ¿no?, de no poder, veis que recuerda a una tela de camuflaje, y es una cuestión que está vibrando ahí entre el Guernica. En cualquier caso, bueno, hice también unos trabajos en torno a la fotografía, que no he traído para no traer todo esto, y traigo otro ejemplo que estaba en la exposición, que estos son masas de pintura, de óleo, vamos, hechas con negro humo, y, bueno, hablan específicamente, tratan un trabajo como de la fisicidad de la pintura, como parece obvio, ¿no?, pero en el marco de la exposición, pues no puedes dejar de verlo como una especie de asunto como arqueológico, o incluso como restos de quemados, vamos, no me viene, no sé cómo es. Y, bueno, básicamente esta es la cuestión. El título se refiere un poco a cómo vivimos la imagen, que la imagen ya no nos necesita, es autónoma y tiende a cosificarse, y, sin embargo, nosotros partimos de las imágenes para que en la dinámica del deseo, digamos, consigamos como recovecos en el imaginario, ¿no?, para poder seguir trabajando. Bueno, pues básicamente es esto. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión o pregunta que alguien tiene, y si no es así, debido a que vamos mal de tiempo, yo creo que ambos habéis contado lo que puede dar pistas de vuestras formas de apropiación o de reflexión o de interpretación del Guernica. No sé, José Manuel, si quieres añadir algo. Bueno, agradeceros que nos hayáis invitado tanto a Ramón como a mí a participar en este ciclo de entorno a una obra que yo creo que sigue, como decía antes, de la que todavía se puede hablar mucho, y que lamentablemente, en cierto modo, por lo que representa, porque lamentablemente sigue siendo actualidad. Pero por otro lado, pues el arte va en paralelo con la vida. La estética y los artistas, digamos, de alguna forma vivimos en paralelo, trasladamos a nuestro mundo todo lo que pasa en la realidad. Y intentamos, yo creo que tenemos el compromiso de explicar el mundo que nos rodea, la realidad de cómo afrontarla y cómo la vemos y cómo la entendemos. Y bueno, pues el caso del Guernica es una lección de cómo interpretaba Picasso su realidad, cómo interpretaba la vida en todas sus dimensiones. O sea, la capacidad que tenía de tratar todas las dimensiones, desde lo más íntimo, erótico y personal a lo más comprometido socialmente. Y todo estaba dentro de su mundo. Y en ese sentido, pues creo que este tipo de proyectos es muy interesante porque creo que abre nuevas posibilidades, de que no solamente nos podamos, cada uno contar nuestra experiencia, sino también contar con el rigor de la historia, por un lado, y el rigor de la estética, por otro. Muy bien, muchas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias.